Estoy muy feliz, súper ilusionada y defender este escudo es para mí un sueño. Yo creo que con trabajo se puede hacer mucho y el único que quiero es cada día llegar al club y dar el máximo que puedo, dentro del campo pero también fuera del campo. Estoy muy orgullosa que ya soy capitana y eso para mí significa que voy a dar aún más y los siguientes dos años voy a dar más todavía. El objetivo es que la gente que vea a nosotras a jugar que sean felices, orgullosos de la manera que jugamos y ganamos, claro, que ganamos muchos partidos. Estoy pensando en fútbol pero también en el futuro del club, no solo dentro del campo pero también fuera y hablo tres idiomas, he vivido en Estados Unidos, en Holanda. Me gustaría utilizar esta información y experiencia también para llevar al club a Cito Más. Así que yo estoy muy, muy orgullosa de ser embajadora de los proyectos internacionales y voy aprendiendo del club y espero que el club un poquito de mí también. Hola Atléticos, espero que nos vamos a ver en el Estadio Nacla de Henares todos los partidos porque os necesitamos y vamos a dar todo dentro del campo para tener un año y dos y tres y cuatro años buenísimos con vosotros y espero que vamos a ganar muchísimos partidos, títulos y clasificarnos por Champions. ¡Au Patleti!